¿Cómo se puede aprender con dolor ciertas cosas? Usar ropa que ya pasó de moda y ser reconocido por las acciones que tu hermano realizó son solo algunas experiencias que vivieron todas las personas que, por razones del destino, no fueron hijos únicos. Sin embargo, tener un hermano mayor no siempre está mal, ya que ellos estarán para ayudarte en los momentos en que más lo necesites y hasta para evitar que tu mamá se entere de alguna travesura. Tal es el caso que ocurrió en la colonia Lomas Estrella, en la alcaldía Tláhuac, donde un joven decidió disfrazarse de su madre con la única finalidad de entrar a la escuela de su hermano menor para firmar la boleta de calificaciones. Gracias a un buen maquillaje y al gran parecido con su progenitora, el joven, de 18 años de edad, casi logra salir sin que nadie se diera cuenta de su plan. Lamentablemente, al cruzar palabra con una profesora fue descubierto. Joven se disfrazó de su mamá para recoger las calificaciones de su hermano que reprobó la mayoría de sus materias en la secundaria. Debido a su parecido con su madre, el joven casi logra salir victorioso hasta que habló y fue ahí donde se dio cuenta la maestra que algo andaba mal. Docentes y padres de familia no pudieron evitar la risa y toda la situación le fue informada. La historia del joven fue compartida en redes sociales y tardó poco tiempo en viralizarse. Ando cabe duda de que ese joven siempre apoyará a su hermano, ese era un buen recuerdo para ambos y la maestra los hubiera perdonado. ¡Qué mala onda! Son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Hasta el momento se sabe que la madre, cuya identidad permanece en el anonimato, llegó a la escuela furiosa, pero al ver a sus dos hijos no pudo contener la risa. Con información del 5 Twitter y Puebla en línea anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! ¡Gracias!